Voy a decir, porque Santa Claus guarda mucho dinero y es multimillonario y le da muchos regalos a todos los niños. Él guarda su dinero debajo de la mata de coco. Y mira, y venga, les voy a enseñar. Vean todo el dinero de Santa Claus, su ahorro, del año entero, para hacer regalos. Más dinero. Santa Claus es multimillonario porque él trabaja mucho y se los regala a muchas mujeres. Y Santa Claus tiene muchos hijos. Y Santa Claus tiene mucho dinero para mantener a sus hijos y a sus mujeres. Le traje su regalo de Santa Claus a todos los que se portaron bien. Y a los que se portaron mal, les voy a dar una pena.